Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver lo que es trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Bueno, comenzamos tu lectura. Y se van a dar cosas nuevas. Trabajo nuevo, un nuevo proyecto que comienzas. Algo diferente vas a comenzar. Puede que hagas un nuevo trabajo que no has hecho nunca. O sea, que desarrolles cosas y empieces a hacer cosas y empieces a trabajar en algo diferente a lo que tú te has formado, a lo que tú has estudiado, en lo que tú has estado trabajando siempre. Es algo nuevo que comienzas. Estás en un proceso también como de búsqueda, de búsqueda interior, de búsqueda de crecimiento espiritual también bastante fuerte. Vas a hacer nuevas amistades, pero amistades de trabajo, nuevos compañeros, te vas a juntar con gente. Vas a hacer reuniones, va a haber alguna celebración en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo. Algo que se puede haber conseguido, se consigue un objetivo entre el equipo y hay una celebración, una junta, una reunión. Son momentos de celebrar algún éxito en el tema laboral. También tú vas a recibir una ayuda que no esperas. Te llega una ayuda de alguien, de una persona, tanto en tema económico, te puede ayudar en tema económico, recibes una ayuda de una persona que tú no lo esperas. Y también para otros puede ser una ayuda a nivel profesional, que te ayude en un momento dado en un nuevo proyecto, que te ayude en tema de trabajo, que te dé trabajo, pero te llega una ayuda inesperada. Bueno, vamos a seguir viendo para los que normalmente también las personas que estáis en temas de inversiones, en temas de bolsa, mucho cuidado con las inversiones online. Todo lo que ahora se hace por internet, cuidado con esas inversiones. Precaución, más que nada precaución. Muchos vais a compraros una casa. No estoy hablando de cambio de domicilio, no estoy hablando de mudanza, no. Estoy hablando de una compra de casa, de una compra de un inmueble para vivir más adelante. En estos momentos estás con mucho empuje, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas. Cuando se tienen esas ganas de hacer cosas, vamos a ver, las circunstancias se van a dar y las personas van a llegar también para que esos objetivos o esas metas que tenemos o esos sueños, llámalo como quieras, se hagan realidad y se cumplan. Hay un inicio de una nueva vida. O sea, vas a empezar a vivir de otra forma diferente. Vienen todos estos cambios y hay un inicio para vivir de manera diferente a como has estado viviendo hasta este momento. Viene abundancia, viene abundancia. El trabajo no va a faltar, no va a haber ningún problema en cuanto a trabajo. No hay pérdidas económicas tampoco. No hay ninguna cosa que te pueda preocupar o que te pueda crear malestar. El trabajo no va a faltar y la economía cada vez va a ir a mejor, muchísimo más saneada y muchísimo más abundante. Va a haber más abundancia. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Primero vemos las personas que tenéis ahora mismo una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las relaciones de pareja. Vamos a ver qué sentimientos tiene hacia ti. Vamos a ver. Comenzamos tu lectura. Hay un nuevo comenzar en la relación. La relación es como que va a arrancar de otra forma distinta a como ha estado siendo hasta ahora. Hay alguien de tu entorno o va a llegar alguien que te va a ayudar. Que te va a ayudar a salir adelante, que te va a ayudar con algo. Te va a ayudar con algo. Es una ayuda inesperada que te llega. Viene el triunfo en el hogar, viene el triunfo en la familia, viene celebraciones. O sea, no hay nada de qué preocuparse. No hay nada en esta relación que te pueda preocupar. Hay amor, hay celebraciones y va a haber una vida común, muy acomodada en el seno de la familia, en el seno del hogar. No va a faltar el dinero, no va a faltar la armonía. Va a haber una buena relación familiar dentro del hogar. Para los que no vivís todavía en convivencia, va a pasar a ser una relación más de compromiso, de convivencia. Y sobre todo, pues que va a haber un hogar donde va a haber abundancia. No va a haber escasez, va a haber abundancia. Y puede que se cree muchos los que tienen edad de crear una familia. Pues esta familia se va a crear maravillosa. Vamos, una familia maravillosa. Así que maravillosa esta lectura. Bueno, vamos a ver ahora, para las personas que no tenéis una relación sentimental, vamos a ver cómo están las energías. Pues también algo nuevo. Empiezas a vivir, hay un nuevo comenzar en tu vida. Hay un... Pues como te decía yo, como... La llegada del amor, pero como mucha fuerza, como una erupción, como un volcán, como algo que te va a zarandear muchísimo. Y además, lo más gracioso es que va a ser mutuo. Va a ser por las dos partes. Porque a veces ya sabemos que a lo mejor alguien se enamora de alguien y la otra persona no se enamora. Aquí va a ser por las dos partes. Va a haber entendimiento, va a haber empatía, va a haber comprensión. Va a haber muchas circunstancias para crear una conexión desde el minuto cero bastante interesante, bastante importante y bastante fuerte. Esta persona que llega, llega a crearte confusión. En un principio tú vas a estar confundido y confundida con esto que llega tan fuerte, digámoslo así. Que tú vas a ver como que tu mundo está un poco patas arriba, ¿no? Vas a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y entonces hay un nuevo comenzar, hay un nuevo comenzar. Algo nuevo empieza en tu vida y además algo muy, muy bonito. Lo que empieza es muy bonito porque es por destino. O sea, hay un cambio de destino. Vas a vivir un cambio de destino. Es un ciclo nuevo con nuevas oportunidades, ¿vale? Nuevas oportunidades en el amor. Y va a haber un cambio de domicilio, ¿eh? Hay un cambio de domicilio, una mudanza. Así que me parece que es algo muy interesante. Lo que está por llegar, lo que está por vivir. Es que llega, llega algo que, es que cuando llega así de esta manera, pues es como que también nos, nos, nos pillan que no estamos preparados, ¿eh? Y en un principio te puede parecer como que es una aventura. Y no es una aventura, ¿eh? No es una aventura. Te puede parecer a ti por la forma en que llega, por la forma en que te presenta esta relación, estos sentimientos que se desatan con tanta energía, con tanta fuerza. Hay mucha energía, mucha energía, es una fuerte energía, pero que muy fuerte, pero viene el éxito. Viene el éxito en pareja. Triunfo, felicidad. ¿Qué más te puedo decir? Que me parece algo maravilloso. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Daros las gracias a todas las personas que estáis suscritos al canal. A los que estáis llegando y no os habéis suscrito, no olvidéis suscribiros al canal, porque con eso me ayudáis a crear más contenido. Para todos, para todas, que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz. Gracias.